En entrevista al coordinador de las autoridades auxiliares de San Miguel, la Cotepec, Ángel Morales Lita, exigió la designación inmediata del encargado de la Administración Municipal, toda vez que denunció que están coartando los derechos electorales de los pobladores. Ante ello, recordó que el pasado 15 de diciembre del 2013 se realizaron las elecciones de las autoridades municipales, sin embargo, se absolvieron por no darle la participación a los ciudadanos de poblaciones aledañas, emitiéndose una resolución el pasado 6 de abril del 2014, quedando pendiente la fecha de una nueva Asamblea Electoral. De la resolución del Tribunal Federal aún no se han pronunciado. Nosotros estamos molestos, estamos preocupados porque finalmente no nos están tomando en cuenta, pero sobre todo no están tomando en cuenta el resolutivo de un Tribunal Federal. Al no tener una respuesta favorable, calificó al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca y al Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Oaxaca de títeres del gobierno, así como indicar que la administración de Gabino Cue es de la revoltura, ya que dijo que no hay cambios porque en su gobierno hay funcionarios de todos los partidos políticos. Quien respalda a este grupo que se ostenta con el carácter de autoridades municipales es el profesor Romualdo Juan Gutiérrez Cortés, que estuvo como servidor menor de Gabino Cue Agudo, él estuvo como subdirector del Instituto Oaxacaño del Migrante y a lo mejor en la historia ha mantenido el control político administrativo del municipio, sin embargo ya no lo vamos a permitir porque está demostrado en el resolutivo que nosotros tenemos la razón de participar en las elecciones para votar y ser votados. Con imágenes de Víctor Vázquez para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.